Se lo estamos contando, es noticia de hace una hora y media. Bruselas sigue a esta hora bloqueada por riesgo inminente de atentado y va a seguir así durante todo el día de mañana. Las autoridades creen que el terrorista huido de París se encuentra en algún lugar de Bélgica. Vamos en directo hasta la capital comunitaria, Guillermo Pascual. La pregunta ahora que todo el mundo se hace es, ¿cuándo se va a recuperar allí la normalidad? Cuéntanos. Pues Álvaro, es muy difícil decirlo, eso habrá que verlo día a día, pero el gobierno belga trabaja para que a partir del próximo miércoles y de forma progresiva se pueda abrir el metro, los colegios, las universidades y se pueda volver, digamos, a hacer una vida normal. Pero esto quiere decir que mañana martes el estado de sitio va a continuar y que esa amenaza de que se cometa un atentado por varios comandos actuando a la vez de forma simultánea, esa amenaza no ha desaparecido. Un país entero que está a merced de estas decisiones que complican y mucho la vida cotidiana de la gente, la vida económica y profesional de la capital de Europa y todos muy pendientes también de unas operaciones policiales que no avanzan como se querría. Por ejemplo, de los 21 detenidos anoche, en la redada de anoche, hoy han quedado en libertad 17. Tan solo una persona ha sido acusada de terrorismo y podría estar relacionada con los atentados de París. Por cuarto día consecutivo, Bruselas seguirá paralizada. El nivel de alerta se mantiene al máximo. Los militares seguirán en las calles, aunque los servicios de seguridad trabajan para que el próximo miércoles pueda reabrir el metro, los colegios y las universidades. Todo se hará de una forma progresiva. Queremos que la ciudad vuelva poco a poco a la normalidad. El gobierno tampoco ayuda a alejar la psicosis de las aulas. La ministra de Educación pide que haya salas seguras en cada centro para esconder a profesores y alumnos en caso de ataque. Refuerzo de la seguridad también en las instituciones europeas, que de momento mantiene la agenda oficial. Los ministros de Economía han podido llegar al edificio del Consejo sin problemas. Un tráfico normal o incluso menos que un día normal. Las últimas redadas dejan un balance de más de 25 registros y 21 detenidos. Algunos, como estos, a punta de pistola en plena calle. Después de horas de presión policial, la Fiscalía belga, ante periodistas de Medio Mundo, anunciaba. Salah Abdeslam, el terrorista más buscado, no está entre los detenidos. Bruselas contiene el aliento, se blindan las fronteras, se vigila cada coche. Más de mil agentes trabajan día y noche para darle caza.